bueno señores buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté gracias por estar aquí vamos a hablar de un caso señores ya yo lo mencioné en el resumen de ayer pero vamos a ampliar lo que sucedió con topo en herrera específicamente quién es vamos a dar una pequeña explicación de quién es y cuáles fueron las circunstancias por las que te perdió la vida así que quédate hasta el final del vídeo para que respondas la pregunta del mismo y para que me ayudes a analizar por qué crees que este tipo de cosas pasan mi nombre es john levy esto es john levy presenta adelante bueno muchísimas gracias por estar aquí una aclaración señores lo primero que quiero aclarar es que el contenido que se está subiendo a mi canal lo he explicado muchas veces un día noticia normal regular una noticia como la que voy a tratar ahora y al otro día un top 7 un top 7 de las principales noticias que hay en mi página web john levy puntocom porque a la mayoría de personas le gusta este vídeo pero escucha algunas personas quedándose de que de un tema salta a otros y esa es la modalidad del resumen de las noticias no es que yo voy a definir todas las noticias sino que de las noticias más importantes de mi página web la que más trasciende pues hago un resumen de eso si usted quiere ampliar pues entonces va a john levy puntocom que ahí está el desarrollo completo de la noticia y los días normales como hoy pues doy toda la noticia completa eso es algo que ustedes mismos pidieron pero veo algunas personas que no entienden o que él saca salta de un tema a otro esa es la razón y claro está los fines de semana sábado y domingo tenemos el quién donde profundizamos un caso o una historia de una persona que ha tenido incidencia de manera negativa en república dominicana todo encaminado a que usted no lo haga y mire qué pasa vamos a estar hablando de este caso que yo hablé un poquito ya en el top 7 de ayer de la noticia más importante pero que como es mencionado siempre en los medios de comunicación en república dominicana a estos casos usted se fija nadie le pone atención estamos hablando de una ejecución de una persona no si bien es cierto que el topo era calentón ustedes van a ver sobre los detalles que va a dar sobre él pero al final uno se pregunta coño pero no se deberían ser todas las muertes todos los hechos que se trata en república dominicana la prensa es para unas cosas y para otras no porque cuando se trata de una persona del medio por ejemplo tamara martínez recientemente publicó un vídeo donde yo mismo fui con el amague me llegó el vídeo por varias fuentes hasta el email me llegó yo lo publiqué y después resulta que era tabara martínez haciendo un experimento social solo espero que no le pase como el cuente el cuento del lobo del chamaquito que decía que venía el lobo y era mentira y el día que llegó el lobo pues nadie le hizo caso por estar mintiendo que dios tenga piedad de ti tamara miren qué pasa señores para lo que no recuerdan el topo y gilbert quitaron en su momento a el muerto quien era el que controlaba el pentágono de herrera para lo que no saben el pentágono es bien caliente en herrera que aún está activo señores no se habla de eso pero aún está activo y gilbert y el topo quitaron a más de cinco capos esos carajitos a pesar de que eran chiquiticos y flaquitos eran calentones calentones pero la información que yo tuve desde ese entonces aunque yo me manejaba más bajo perfil porque yo creo que en ese entonces todavía yo pertenecía a la policía pero la información que se tuvo era que tanto al muerto y a ese grupo que controlaban el pentágono de herrera donde la policía no bajaba había que ser un fuerte la 42 del capotillo y eso por ahí era nada frente a lo que controlaban el muerto y ese coro pues gilbert conjuntamente con un coro que tenía eran gilbert si mal no me si mal no recuerdo la bandita de gilbert estaba integrada por él por el morenito bonny darío y jeffrey y claro está el topo que era la mano derecha el lugar teniente de gilbert era su ejecutor y en ese entonces a gilbert le entraron a tiro a topo perdón porque aquí porque ustedes saben que lo mataron si ustedes quieren en esta historia es sumamente larga si ustedes quieren que yo profundice más sobre el ascenso y la caída tanto de gilbert como de topo ustedes ponen sus nombres queremos un resumen y yo voy a hacer un quien el fin de semana ustedes saben que esos vídeos duran hasta media hora porque no me gusta que estos vídeos en la semana duren más de 10 minutos y ahí yo explicaré todo cómo estos hicieron pero lo que se rumoró en ese entonces era que tanto gilbert como el topo recibieron estas armas directamente de un equipo especial de la policía que quería quitar esos delincuentes que estaban controlando en herrera porque no todos los policías señores porque no vamos a embarrar eso pero hay segmentos en la policía que ponen a los mismos delincuentes a vender drogas que los mismos kilos que incautan incautan 20 kilos reportan 5 y esos otros kilos van para la calle de nuevo a que se vendan y por eso es que muchos capos tú lo ves que controlan durante un tiempo y cuando pierden ese favor de los policías pues tienen ataques del país por ejemplo tenemos el caso de chelos reidor chelos reidor cayó preso pero ya chelos reidor si usted no lo sabe hasta suelto y se fue por colombia si mal no me equivoco está en oro por ahora mismo porque porque llega un momento que la misma policía ellos mismos te tiran para adelante y te ejecutan eso habría pasado con el muerto y su equipo que tanto gilbert como el topo quitaron en su momento y qué pasa el topo en ese entonces cual lo tengo por aquí su nombre completo es junior el nombre de gilbert era junior minaya javier alias gilbert y el nombre completo de topo joan rafael minaya era el nombre de topo pero porque yo le vi porque tú estás llamando la atención de esta noticia porque está haciendo porque yo creo que el topo a pesar de que era lo que era tal vez no se merecía el final que recibió si usted entra a mi grupo yo le vi punto a mi grupo de telegram como de whatsapp abajo en la descripción está el link ustedes saben que yo publico la noticia sin censura también en mi en mi página yo le vi punto con que también está el link ahí yo publico la nota y abajo un link en donde usted puede descargar los vídeos directamente de telegram yo creo que la muerte que le dieron al topo fue hasta abusiva porque fueron unos sicarios al mismo estilo que ellos eliminaban a la persona pero cuando se hizo el levantamiento al topo le dispararon de espaldas señores lo acribillaron las imágenes son sumamente crudas están en mi grupo de telegram y de whatsapp pero lo que a mí me llama la atención es como los medios tradicionales no se hacen eco de esta noticia porque a pesar de los errores el topo era un ser humano y él pagó cárcel por esos crímenes él fue a la cárcel y pagó a que no pagó 30 años porque se movió porque tiene sus conexiones perfecto pero lo eliminaron y quien eliminó el mismo equipo que lo ponía ellos eliminar de la policía porque cuando en su momento cuando tanto gilbert como el grupo de él y el topo se calientan ellos se entregan armas a la policía la arma con la que supuestamente eliminaron al muerto en el pentágono de herrera pero qué pasa esas no fueron las armas que ellos utilizaron las armas las armas largas que ellos tenían porque tenían metralletas yo le hago una pregunta me gustaría que ustedes respondan en los comentarios como unos chamaquitos de barrio porque en ese momento gilbert era un niño gilbert no tenía más de no llegaba a los 20 años como usted cree que unos niños de un barrio logran tener a ametralladoras m16 doces y pistola tú dirás se la quitan quien anda con una m16 en santo domingo un carro quien es un arma de guerra señores la única manera de que esos carajitos tengan acceso a esas armas directamente de la policía es mi teoría de policía corrupto vuelvo y vuelvo y aclaro no todos los policías pero para nadie es un secreto que hay corrupción dentro de la fila y yo siempre he hecho una observación porque usted cree eso es positivo y negativo porque usted cree que las bandas en república dominicana las bandas como el mc 13 como los carteles de sinaloa que está adaptando prohiferan en república dominicana y no estoy diciendo que yo creo que esas bandas tengan incidencia república dominicana pero porque usted cree que no pasa porque ya tenemos una banda grandísima que es los policías pero yo le voy a poner un ejemplo recientemente recientemente tengo la noticia por aquí déjame ver dónde la tengo ustedes recuerdan este coronel que le quitó la vida a un cronista deportivo en rico hot dog lo recuerdan que este borracho le habría gritado unos cuantos improperios estoy buscando estoy buscando la nota que me le enviaron esa noticia me la enviaron temprano hoy yo ni siquiera quería hablar por la cosa es por esa noticia porque indigna ok recuerdan al a manuel durán manuel manuel duncan perdió la vida porque este coronel déjeme buscar el dato que le quiero dar el dato como es para que usted se recuerde voy a tratar de poner fotos aquí para que te ubique feliz albuquerque compres quien dio muerte a manuel durán a manuel duncan en barra en en rico hot dog en el distrito nacional adivinen qué está pasando con el caso de él lo primero es que el ministerio público no encuentran el arma con el cual él le dio lo lo eliminó no y ni siquiera el vídeo con el cual él eliminó a duncan a manuel duncan ahora no se puede utilizar qué significa eso complicidad señores que están encubriendo a este alto funcionario a este alto militar desde el gobierno para que no pague cárcel entonces yo te hago una pregunta feliz albuquerque compres que eliminó a manuel duncan con un arma ilegal si esos son esos funcionarios porque ese feliz duncan si mal no me equivoco fue director de la dnsd si esos tipos andan con arma ilegal y él le dio y eliminó a manuel duncan con esa arma ilegal que serán los que están por debajo de ellos y esas son las mismas armas ilegales que ponen en manos de los delincuentes para que eliminen otros delincuentes y mismos policías porque ahí está la prueba ahí está la prueba yo no tengo que ir mucho más lejos para probar mi punto feliz albuquerque compres con el arma que le dio a manuel duncan fue con un arma ilegal no estaba ni siquiera su nombre y ahora no aparece él disparó con el aire entiende lo que digo y la complicidad es tan grande dentro del sistema judicial que tenemos república dominicana que ahora ni siquiera el vídeo que lo incrimina él como el ejecutor de manuel duncan no aparece era es lo mismo que hacen con delincuentes como gilbert el difunto gilbert o topo ahora mismo que son esos mismos militares esos mismos policías que ponen a disposición el arma de ellos y después a ellos lo eliminan también pero me gustaría que tú en los comentarios si no has visto la foto y los vídeos de lamentables sucesos de la muerte del topo abajo en los comentarios está el link tanto de telegram como de whatsapp te puedes agregar o puedes ir a mi página johnlevy.com a la noticia o en denuncias hay un botoncito si tú estás un celular hay un botoncito naranja que dice denuncias tú le das clic ahí en mi página web y te va a llevar a mi whatsapp ahí yo te envío los links de los grupos se dice está el logo de johnlevy abajo está enviar noticias usted le da ahí y ese es mi whatsapp y yo le daré toda la información para ver los vídeos sin censura están en mi grupo pero la pregunta que yo te quiero hacer crees tú que en complicidad con las autoridades que estos jóvenes hacen estos estas ejecuciones y delinquen y que esta muerte del topo fue un poquito injusta te voy a leer en comentarios muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo recuerda mi nombre es johnlevy analista político y comunicador gracias por estar aquí gracias por suscribirte agradezco el apoyo de todos ustedes y recuerden que para publicitarse en mi canal de youtube y en mis medios solamente tienen que ponerse en contacto conmigo al número que está abajo en la descripción tenemos planes excelentes para todos ustedes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté mi nombre es johnlevy analista político y comunicador un abrazo grande y hasta pronto